Con el fin de intentar controlar el gran desorden vehicular que hay en las vías céntricas de San Gil, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal en conjunto con la Policía Nacional vienen realizando actividades pedagógicas de despeje de vehículos que se encuentran invadiendo el espacio público. Vienen realizando operativos de despeje en todo el centro histórico, lo que comprende las ocho manzanas del centro histórico, pues para garantizar la movilidad en esta época tan importante para San Gil, la época de diciembre donde nos visita el turismo y donde tenemos gran actividad comercial. Entonces venimos realizando estos operativos de manera pedagógica, realizando el despeje de las vías y requiriendo a los conductores para que hagamos buen uso de las vías y el espacio público. A pesar de que la Autoridad de Tránsito y Transporte viene llevando a cabo este tipo de actividades, las vías siguen viéndose invadidas por vehículos de todo tipo que generan trancones y afectan la movilidad del peatón. Es la gran preocupación de este despacho y de la Administración Municipal la falta de cultura ciudadana, la falta de cultura vial, porque muchos actores viales de manera indiscriminada aprovechan los espacios para estacionar sus vehículos en los sitios prohibidos. Entonces hacerle la gran invitación de que si bien es cierto la autoridad, pues estamos haciendo el trabajo. También es la gran responsabilidad de la ciudadanía que cumplamos con la normativa vigente y de que contribuyamos a la movilidad de San Gil, porque en el momento que usted se estaciona en un sitio prohibido o interfiere la vía, pues está afectando a todos los ciudadanos del municipio. Gracias.